Antonio, tú por aquí. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue, Antonio? De la casa de la tía, ¿no? ¿Qué faltaba, José? Sí. ¿Y si viene alguno? ¿Tapa alguien? Mira, estamos tres. Es que, si falta él... Ahora falta un chiste de los suyos. ¿Qué te ha pasado? ¡Oh, arriba! ¿Dónde...? ¿Dónde murió? ¿Dónde murió? ¿Tú murió? ¡Qué barbarita! ¡Franco! ¡Santorino! ¡No te pareces! ¡Jejeje! ¡Esto es vídeo! ¡Ah, pues sí, Dios! ¡Venga! ¡Ah! ¡Pues sí, Dios! ¡Venga! ¿Vale esta? ¿Vale esta? ¿Sí? ¿Vale esta? ¿Vale esta? ¿Vale esta? ¿Vale esta? ¿Vale esta? ¡Ahhh! ¡Qué ronda allí! ¡Campas! ¡Vale! 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 ¡Ja, ja! ¡Vale esta! ¡Vale! ¡Vale! Sí, sí, sí. ¡Vale este! ¿Vale esta? ¿Vale esta? ¡Vale este! ¿Vale esta quien nos trae Albertón? Sin permiso la alcaldesa, que la rota es mucha rota, va a querer irme en mis parejas, va a querer irme en mis parejas, sin permiso la rota en la calle. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.